¿Estás ok? ¡Try hit me! ¡Try hit me! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Speed me! ¡My heart's beating! ¡My hands are shaking! ¡My hands are shaking! ¡My hands are shaking! ¡But I'm still shooting! ¡I'm still getting the headshot! ¡Like boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Hey! ¡Buenos chavales! ¿Cómo estamos? Estoy aquí de nuevo en Pikmin, ¿vale? He conseguido recuperar la partida, o sea, me he pegado un palizón esta mañana de Pikmin Y he conseguido llegar hasta donde lo dejamos el otro día Y bueno, vamos a seguir Tengo un día de antelación, o sea, porque hubo una partida en la que rendí bastante bien Y conseguí coger dos piezas en un mismo día, dos veces Y entonces, pues, me cogí un día, me guardé un día Y tenemos un día más que la otra vez Donde lo dejamos O sea, que tengo... Voy más... Ya sabes, que me refiero que lo he hecho antes O sea, todo lo he conseguido hacer antes Mucho más rápido Bueno, ya como veis, lo dejamos con los tres Con las tres cebollas Ya tenemos las tres Y vamos a conseguir más piececilla ¿Vale? Y esta vez, en esta partida, tengo más Pikmin de cada tipo ¿Vale? Tengo de la amarilla y de la roja Más de 100 ¿Vale? Espérate, voy a aumentar los fotogramas Así va más rápido Vamos a ver, estos fotogramas Vamos a poner los dos Vale, así mejor Vale, bueno Tengo más Pikmin de todos los tipos Como he dicho antes Y bueno, voy a sacarme rojos y azules ¿Vale? Voy a sacarme mitad a mitad ¿Ok? Porque quiero quitarme... Porque va a haber monstruos, obviamente Va a haber monstruos de fuego Y necesito quitarlos de en medio ¿Vale? Y luego después había una pieza en el agua Quiero acordarme en el anterior capítulo O sea, en el anterior, antes de que se perdiera la memoria Había una pieza en el lago Y voy a por ella, ¿vale? Vamos con la pieza que hay en el lago Y he conseguido abrir este caminito, ¿vale? Que hay aquí, hay puente Y he conseguido abrirlo Abrirlo, ¿vale? Hay puente y he conseguido abrir el puente Vale, vamos a esperar a que vengan y todos los Pikmin Vale, aquí vienen Todos, venid para acá Por favor Por favor Y estos dos han quedado ganados Venid para acá Dejad el hoyete Madre mierda Han caído algunos Venid para acá Ahí están No, dejad el hoyete Dejad el hoyete Venid para acá Madre mía Vale Vale, yo voy a pasar de eso O sea, porque si no pierdo tiempo Vale, voy a ir Yo a lo mío A lo mío Venga, todo Abajo Vamos abajo Vamos para acá Vamos para acá Vale, hay unos Pikmin se ha quedado ahí Pero bueno Vale, aquí está bien Voy a dejar aquí aparcados a todos No pasará nada Que los bichos empiecen a atacar A los Pikmin rojos Porque como son inmunes al fuego No les van a hacer nada Vale, así que no va a pasar Vale, ha habido uno azul Ah, no, no, pensé que se había quedado uno azul Pero he sacado Pero no Vale, voy a coger esto Vale, porque De Pikmin azul Eso lo tengo 5 de pico Vale, ahí Coge dos Vamos a ver Aquí Ahí hay una puerta Ahí hay una puerta La voy a tener en cuenta, vale Para conseguirla después Vale Y ahí está la pieza La pieza del lago Vale, vamos a matar A la Esta La rana La rana Gustavo Vale A reventarla Vamos a reventarla Ahí va Salta Y aquí se cae Y aquí a tirarle de nuevo Pikmin No Vale Oh, mierda Va a matar a dos Bueno, no pasa nada Ahí Son dos vidas inocentes No Aquí quiero matarla Aquí quiero matarla O sea, pero No Pikmin Lo siento Vale Ya está Ya no mata a Pikmin Vamos a matar más Ay, Dios mío La levanta La tengo mal Mal Vale, perfecto Perfecto Ya está Ya le quedamos A cabida Venga Dos o tres saltos más Ya se acabó Ya está Ya es mía A palmar Ya se acabó Muerta Ole Ole Vale Voy a ver cuánto pesa Voy a cargarme la rana esta Y luego veré Ahí un soda Un soda Una moría de algo Es un soda O algo así Porque en teoría En teoría El mundo de los Pikmin Es como la tierra Pero con bichos rarísimos O sea, con bichos mutantes O algo así Una tierra Creo que hay un rumor De que es la tierra O sea, el planeta remoto Que se llama Es la tierra Muerto Madre mía Me lo mata Vale Saltá 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 Vale A matar Vamos Vamos No Mierda Otra vez Vamos Matarlo 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 Vale Vamos Ya está casi muerto Ya está Ya está muerto Se ha acabado Palmo Pumba Vale Voy a ver cuánto Requiere la pieza Si requiere mucho Porque no me acuerdo En el anterior vídeo Vale A ver Yo creo que era 40 Sí, 40 Vale Creo que sí tengo suficiente Para cogerla A ver Sí Sí tengo suficiente Ok Tengo dos de esos Pero me he quedado muy justito Bueno, ya que estamos Ya que estamos Tú vente y Y la llevo también Vale, ya que estamos Venga, tira para allá Lo que voy a hacer Va a ser Cuando lleguen A la superficie Vale Cuando lleguen Cuando la pieza esté en la superficie Voy a Hacer que los pibes rojos La lleven Pues Porque Quiero Hacer que los pibes Estos Los Bueno, no Mejor voy a coger los pibes rojos Y voy a derribar la puerta Que había aquí Una puertecilla Al muro Vale Ya está Había cerrado la Había minimizado la pantalla Sin darme cuenta Vale Abarto el medio Que echa el Llamarazo Vale Arreventad 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 Todo 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 Una vez me cargue esto Voy a Llamar Vale Muy bien Me ha soltado ahí Me ha soltado ahí Y voy a hacer también Que los azules cojan eso Así pues También tienen para Para esto Pero también tienen comidita Vamos Todos para allá Todos para allá Todos para allá Todos para allá Vamos para allá Y ese que se ha tropezado Vamos patoso Ayúdame Vale Ya está Eso Vaya a trabajar Mis esclavos Mis esclavos Uy la rana La rana Iba detrás De mis colegas Uh 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 No 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 Mierda Dios mío Mierda La salida ahí Salida ahí No Joder 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 Me cago en tu vida Bicho Me cago en tu vida Me cago en tu vida No 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 Vamos a esperar A que se aleje Vale Nada Que no se aleje Hijo de tierra Madre mía Pues nada Pues voy a hacer el relevo Pues voy a hacer que estos derriben la esa Y Y Y el resto para allá Vale De Vosotros Pa'ca Mira que sois débiles Que la pared Madre mía Que lleváis Muy poco Sois muy O sea Sois muchos Y no me podéis derribar la pared A ver Dividiros Los azules A reventar Vale No, no Vamos A hacer que se lleven esto Y luego usamos los rojos como cobertura Vale Vale Eso Eso Y esto Esto No Vale Vosotros ahí No, 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 no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vamos A los azules A los azules A llevar los vuestros Ya está No 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 se pongan rojos Tío Los rojos van a cubrir Vamos a cubrir con los rojos Ya está Pero no pongáis ahí a mezclar El trabajo Porque Voy a dar un rol A cada uno Vale A ver No matar al bicho Muere bicho Muere bicho Muere bicho Ya está Ya eres mío Ya eres mío Y tú ¿Qué haces? Tú ayuda, ¿no? Vale Quédese por el modo Más bien Estos para acá Que vamos a eliminar Ese otro Vamos a eliminar Al otro Al otro Lo vamos a matar Que eres más feo que nada Tío No tienes ni pupila A ver Venga Ah bueno A arrebentarte al culo A arrebentarte al culo Es muy feo No tienes ni pupila Vale Ahí se llevan ese El bicho Ahí se lo llevan Uh Este ha saltado mucho Vamos a ver Este más Vale Ha llevado la pieza Opa ya Me ha echado una manita Vale Si soy suficiente Es que lo he contado A ver Tú también Tú también Me ha echado una manita Lleva la pieza Anda Vale Vale Había cerrado sin querer Deliste Se me había colocado El frax Tiene que arrancarlo de nuevo Vale Vamos a por esto Esto ya les queda poquillo Les queda poquillo Me queda poquillo Me Vale 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 Daos frisita Daos frisita Daos frisita Me cago en todo Daos frisita Yo trabajo más rápido Madre mía Madre mía Venga 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 Yo también ayudo Vale Yo también ayudo A reventar la pared Aunque no estoy haciendo nada Pero bueno Vamos Venga Vamos frisita Soy muy lento Soy muy lento Para mi body Vamos Daos frisita No hay prisa Coño Dios mío No hay prisa Que no acaban No acaban No acaban O sea Que no acaban No acaban No acaban No Vamos Vamos No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Joder No tenemos Todo el día No tenemos Todo el día Ay Por fin Vale Ya han acabado Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Ostia Vale Ahí hay cositas Voy a explorar Vale Voy a explorar Ah si Aquí hay Aquí hay que usar amarillos Creo La última vez Creo que Creo que Recuerdo Creo que hay que usar amarillos Pero bueno Creo que voy a asegurarme De la última vez que jugué Al fin Creo que aquí Habría que usar amarillos Creo Vamos a explorar los dos Por ejemplo Este Vamos a ver Vamos a hacer que derriven esto Mientras Nada A trabajar Esclavos Esclavos Esto que hace Esto no hace nada A ver Ahí voy a ver que hay Hay otra pieza Oh Aquí hay otra Ay que guapo Vale Por eso hay que hacerlo Hay que hacerlo En Coordinado O sea Hay que sacar Hay que conseguir Que los azules Saquen la pieza Vale Y luego Hacer que los Los estes Sigan Con los otros Ah Hostia Me acuerdo de esta flor Creo que esta flor Cuando tiraba un picnic De cualquier otro tipo Se convertía en rojo O del color que fuera la flor Ay que guapo Vale Me mola Me mola Me mola esta flor Me mola esta flor Me mola mucho No me voy a por acá Ay mierda Joder Me he comido el llamarazo Hostia Déjame Que me muero Dios mio Me llevo cabida Creo que la nave Me emborra el general Joder Como palme Se acabó el día Madre mía No puedo palmar Ahí Ahí Madre mía Me ha destrozado la llama Me ha destrozado totalmente Vamos a ver Vamos a ver Como van estos Vamos a recogerles Y les traemos Vamos a ir por el puentecillo Casi llevamos antes Vamos a ver 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 Me voy a recogerle Y luego Me curo Vale Vamos a curarnos Si palmamos Creo que si palmamos Los piglins te cogían Y te metían en la nave Y te convertían en un pigmin Que cosa carísima Se convertía en Olimar pigmin Vale Vale Aquí queda otra Queda otra Queda otra Vale Dios macho El lagazo El lagazo es intenso El lagazo es intenso Vale Venid pa'ca Voy a curarme Ya me he recuperado Ya que lo sabía Sabía que si tocaba la nave Me he recuperado O algo así Vale Vamos allá Vamos allá Muy ahí Vamos allá Muy ahí Vale A ver Muy bien Esto es lo que vais A hacer Vale Vale Voy a hacer esto Los azules Os venid pa'ca Porque hay azules En el otro lado No necesito más Vale Os venid pa'ca Vale Y cogéis las piezas Ok Cogéis las píldoras Y los motos O sea los motos Vale Vale Ahí lleva Y eso Ahí lleva Y eso Ahí lleva Y eso Mierda Se van a quedar cortos Ay Ahí bueno Ya está Ahí ya va Se va a caer la rana ahí Pero bueno Ya la cogeremos En otro momento Vamos a Por la otra pieza Que nos dejamos Vamos a coger los rojos Los rojos Ahí están los rojos Vale Espero que no haya problemas De vuelta A la nave Los pibing esos Que van con la píldora Los azules Porque Yo creo que he matado He matado a todos los Los elefantes esos De escupefuegos Así que Pues no creo que habrá problemas O sea Los que había A los alrededores Vale Bueno Esto supongo Ya habrán acabado Habrán acabado Y ya podremos Coger la otra pieza Que nos queda Vale No, voy a llamarle Ah no Mira Que encima les queda todavía Ay Dios mío Mira Voy a coger Y voy a dejar A los pibingos Rojos Lo voy a dejar al lado Vale Lo voy a dejar al lado Para que cuando pasen Los azules Vale Ya han acabado Han acabado Ok Vale Aquí se quedan Ahí se quedan No, no Os quedáis Vale Nos queda un cuarto de hora Vamos a coger Los pibing Vamos a coger Los pibing A ver ¿Cómo? Ah Ah sí Pues no Mira Aquí se necesitan los azules Ah mira por dónde Para reventar El loyolo ese Para que salga el geyser Y me levante para arriba Vale Ok Pues No hay que me voy Ahí está Míralo Ostras Que bien Vale 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 No Hostia Pero es que no llego Creo que para esto Servían los amarillos No llego A ver No llego Tío Es que por eso Es que no llego No llego Madre mía Bueno pues nada No hay que dejárselo al amarillo Vamos a volver con los azules Y ya está Y al amarillo volvemos otra vez Necesitamos amarillos Porque son los con los que se lanza más alto Son los más ligeros Mierda 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 A cogerla Sacala del agua Que si Vale Vamos a cogerla todo Vale si Hay de sobra Hay de sobra Vamos Fuera del agua Pues Tito amarillo Marillo Vamos a sacarla Fuera del agua Y ahí hay otra pieza Ahí hay otra pieza Habrá que conseguir El próximo día Bueno Una vez que la saquen Hacemos relevo Dios que la gaza las compas Madre mía Vale Relevo Vale Ponelo aquí No 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 ¿Dónde vais Tío? O sea Que tan tonto Madre mía Ponelo aquí Ahí Y todo Y quieto Vale Y vosotros Vosotros veníos Y llevad la pieza Vale Todo Lleva la pieza Vale Listo Bueno Vamos Vale Vamos a recoger Esto porque No nos da tiempo A más cosas Así que Bueno Vamos a esperar Que la pieza Vaya por delante Porque no quiero Que ningún Pismin De los azules Enganche a la pieza Porque si no Ya Va a empezar a quemarse A ver Va Hacia la izquierda Hacia la izquierda Ok Vale Perfecto Bien Lo hemos hecho bien Vamos Date prisa Que nos queda poco Nos queda poco Vale Vamos a pasar rápido Mierda Uno azul Se han enganchado Tío Si se queman No es mi culpa Tío No puedo No puedo ayudarle Venga Ahí se queman uno Se quedan dos Se queman tres Nada Lo siento Pero no puedo ayudar Vale Vamos a recoger El resto Pero vamos a dar tiempo A más No sé si ni siquiera Vamos a dar tiempo A llevar la pieza Pero vamos a poder Dejarla cerca De Cerca de la nave Para el próximo episodio Vale Vamos a intentar Llevar cosas Vale Llevar cositas Vale 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 A daros prisa Vamos Que viene No va a dar tiempo Tío Ay Dios mío No va a dar tiempo Prisa Por favor Por favor No va a dar tiempo Tío Bueno Pero al menos No le puedo llamar No hay espacio Solo el 40 al máximo Que puede llevar la pieza No veo hasta como de lejos La podemos llevar Vale no Mejor no Vamos a recogerle No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Dejad la pieza Dejad la pieza Venid conmigo No me va a dar tiempo No voy a perder No voy a perder Unos dos o tres Pero tampoco pasa nada Ya está Se acabó No le ha dado tiempo Para llevarla Pero bueno La hemos dejado ahí cerquita Bueno Espero que haya gustado Este episodio Vale Hemos conseguido Una pieza Y a punto de conseguir dos La hemos dejado cerca De la nave Bueno Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Si soy nuevo Para más episodios De más juegos Y serie Y nos vemos En otro episodio De Pitmin Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!